Hola, me alegra que hayas decidido aprender más sobre la cirrosis hepática. Hago este curso con mucho cariño y si le pones ganas, verás que aprenderás un montón y te va a servir en tu día a día. Antes de empezar quiero decirte que el video está con subtítulos y si deseas puedes activarlo de la siguiente manera. La cirrosis hepática es la cicatrización del hígado causado por un daño hepático crónico. Lo primero que necesitamos conocer es cómo funciona el hígado normalmente porque no vamos a poder entender lo que está dañado o lo que está mal si no conocemos lo que es normal. En el abdomen hay diversos órganos además del hígado, está la vesícula biliar, el esófago, el estómago, páncreas, intestino grueso llamado colon y el intestino delgado. El hígado es el órgano sólido más grande, la glándula más grande y cumple diversas funciones. Por ejemplo, el metabolismo de nutrientes y la excreción de metabolitos desde el secho. Se encuentra en el cuadrante superior derecho. Para entender mejor esto de los cuadrantes vamos a ver el abdomen. En esta imagen lo que hemos hecho es trazar una línea horizontal y otra línea vertical y que ambas han tenido un cruce en el ombligo. Esto ha permitido que se tengan dos cuadrantes superiores y dos cuadrantes inferiores. El hígado se ubica en el cuadrante superior derecho principalmente. Y digo principalmente porque a veces puede ocupar una parte del cuadrante superior izquierdo. ¿Qué cosas debemos conocer del hígado? Primero, sus bordes son regulares. Tiene un peso aproximado de 1,4 kg en mujeres y 1,8 kg en hombres. Equivale al 2 a 2,5 por ciento del peso corporal. Tiene un ligamento. Se llama ligamento falsiforme que divide al hígado en dos lados. En el lóbulo derecho tiene el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es más grande y el lóbulo izquierdo es más pequeño. Además de esto existe otro ligamento. Se llama ligamento redondo. Este ligamento redondo en la etapa fetal se llamaba vena umbilical. Era parte del cordón umbilical y conectaba la placenta con el fet. Por ahí pasaba sangre. Pero una vez que se produce el nacimiento se corta el cordón umbilical y esta vena umbilical se atrofia y se oblitera y posteriormente se llama ligamento redondo. Cuando los pacientes tienen cirrosis hepática este ligamento redondo se vuelve a recanalizar en algunos pacientes. Generando flujo sanguíneo y dando esta imagen que le llamamos cabeza de medusa porque se asemeja mucho con esta imagen. Con respecto a la irrigación el flujo sanguíneo que llega hacia el hígado depende tanto de la arteria hepática como de la vena porta. Ambas dan el flujo al hígado. La arteria hepática da el 25% del flujo y el 75% lo da la vena. Ambas se van a juntar en el hígado. Luego van a pasar la vena hepática a la vena cava inferior y van a llegar hacia el corazón. De estas dos, entre la arteria hepática y la vena porta, la que es más importante es la vena porta. Es la que vamos a ver ahora. Acá tenemos la imagen del sistema venoso portal. Al medio está la vena porta. Abajo la vena mesentérica superior, la inferior y la esplénica. El flujo de sangre que llegan por estas venas van a llegar a la vena porta y de ahí van a entrar al hígado. Si ustedes ven con detenimiento esta imagen van a darse cuenta que parece algo, parece un animal. Esto que les voy a decir lo aprendí del doctor Garavito del Hospital Loaiza. Y estoy hablando del perrito porta. Miren la similitud que hay. Donde las dos venas mesentéricas superior e inferior vienen a ser las patitas. La vena esplénica, la cola, la porta, el cuello y el hígado viene a ser la cabeza. Es una forma práctica de poder aprender el sistema venoso portal. El flujo que llega de todas estas venas que están alrededor y llegan a la porta va hacia el hígado, como lo podemos ver en este imagen. Este es el hígado y ahorita acabamos de ver la vena porta. Esta es la vena porta, pero la vena porta no entra sola al hígado. Siempre está acompañada de la arteria hepática y del conducto biliar. Si ven la imagen van a ver que la dirección de los flujos son diferentes. Porque en el conducto biliar lo que sale es bilis, recoge bilis de todo el hígado y esta bilis pasa por el conducto biliar y sale. En cambio el flujo que llega acá es un flujo sanguíneo a través de la vena y de la arteria. Por eso que vemos la dirección hacia adentro. Como estos tres siempre van juntos, van a ir avanzando y se van a ir dividiendo, dividiendo, dividiendo por acá, dividiendo por acá, por acá. Acá está la arteria, la vena y el conducto biliar. Siempre van unidos. Siempre. Y van a avanzar tanto y a dividirse tanto que van a llegar a formar algo que se llama lobulillo hepático. O van a ser parte del lobulillo hepático. Esta es la imagen de un lobulillo hepático. Acá están la arteria, la vena y el conducto biliar. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que sucede en parte de este lobulillo hepático. Acá tenemos una parte del lobulillo hepático. Vemos que acá está la parte de la arteria, de la vena y del conducto biliar. El conducto biliar, recordemos, recogía la bilis que había en el hígado y la sacaba. Por eso tiene una flecha que sale del hígado. En cambio, la arteria y la vena entraban al hígado. Por lo cual, la dirección es inversa a la del conducto biliar. Lo primero que van a tener en cuenta es esto. Imaginemos que es una pista. Esta pista grande se va a llamar sinusoide. En esta pista grande llega la sangre de la vena y de la arteria. Y buscan ir con dirección hacia este óvalo. Este óvalo se llama vena central. En la pista vamos a encontrar un policía. Este policía se va a llamar células de Kuffer. La función que va a tener este policía es que si viene alguna bacteria o alguna sustancia que pueda hacer daño, la va a detener, la va a eliminar. Esa es la función. Además, a los costados de la pista existen unos muros. Vemos acá un muro y vemos acá otro muro. Que están conformados por algo que se llama hepatosis. Y por último, al costado de la pista hay unos individuos. Miren, uno acá, otro acá. Esos individuos se llaman células estrelladas. Y acuérdense de ellos porque cumplen una función importante al momento de desarrollar la fibrosis. El hígado cumple diversas funciones. Una de ellas es la secreción de bilis. Que se produce en estos muros llamados hepatocitos. Y que después pasan por este conducto biliar y van a salir. Otra función es el metabolismo de la bilirubina. Cuando un glóbulo rojo ya está viejito, estas células de KUFER, estos policías, lo agarran y le quitan todo lo que se puede reutilizar. Todo lo que puede servir nuevamente al hígado. Y lo que no sirve, lo botan. La bilirubina es lo que no le sirve. La botan como bilirubina no conjugada. Que después se va a conjugar en el hígado para que pueda salir por esta zona. Por el conducto biliar. Cuando hay problemas de cirrosis hepática o algún daño en el hígado. Y se daña esta parte del conducto biliar. La bilirubina se va a quedar en el hígado. Y esto va a hacer que se produzca ictericia. Ese color amarillo que le da a los pacientes. La siguiente función que tiene son las funciones vasculares y hematológicas. El hígado es una gran red de vasos. Y que acumula sangre. Cuando hay una hemorragia, el hígado libera sangre. Para mantener el volumen del sistema circulatorio. También tiene funciones hematológicas. Tiene que ver con los factores de coagulación. Se producen factores pro-coagulantes y factores anticoagulantes también. Metabolismo de nutrientes. Como el metabolismo de carbohidratos, de grasas, de proteínas. La detoxificación de ejemplo alcohol o de algunos fármacos. El hígado almacena cobre, hierro, vitamina A, vitamina E, vitamina B12, vitamina D y vitamina K. Una vez que la sangre ha pasado por toda esa pista del sinusoide y ha llegado hacia el óvalo de la vena central. Esta vena central se va a juntar con otras venas centrales. Y así sucesivamente hasta llegar a formar las venas suprapáticas. Y ese es el recorrido que hace la sangre antes de llegar al hígado, en el hígado y a su salida del hígado. Miren, acá tenemos un hígado completamente sano. Sin ningún problema. Y acá un hígado fibrótico, cirrótico, dañado. ¿Qué pasó para que este hígado llegue a tener estas características? Nuestro investigador nos ayudará a ver un poquito más adentro. No se asusten. Este dibujo ya lo han visto. Lo acabamos de ver ahorita. Miren. Acá tenemos la pista llamada sinusoide. Acá está. Pista sinusoide. Uno. Dos. El policía célula de Kuffer. Acá está. Policía célula de Kuffer. Los muros de hepatocitos. Muros de hepatocitos acá también. Y estos individuos que están al costado de la pista, llamados células estrelladas. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Perfecto. Estamos ubicados. Recordemos que el flujo de la sangre va en esta dirección hacia el óvalo de la vena central. Va en esta dirección. En este dibujo no se ve que la sangre de la arteria llega, pero sí se junta como lo podemos ver acá. La vena y la arteria se juntan en la pista sinusoide. Igual acá está la pista sinusoide. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay fibrosis. Lo primero que hay que ver en la pista sinusoide hay unos pequeños espacios. Estos pequeños espacios permiten que la sangre que llegue acá esté en contacto con los hepatocitos. Esto va a ayudar a que se cumplan las funciones que ya hemos mencionado. Pero miren acá. Esos espacios están cerrados. Segundo, hay una pequeña distorsión. Esta vena está acá, que es el óvalo. Miren cómo está el óvalo de la vena central. Está distorsionado. Pero hay algo más importante. Estos individuos que están al costado de la pista, las células estrelladas. Acá hay uno y acá hay otro. Cuando hay un daño hepático, por ejemplo, por alcohol o por hepatitis B o hepatitis C. Estas células con el daño constante se van a activar. Y al activarse van a comenzar a producir colágeno que va a terminar generando fibrosis. Miren, esto de acá es colágeno. Pero si lo comparamos con este lado que está enfermo. Miren, en este lado que hay poco. En este mismo lado hay muchísimo más. Igual, y esto sucede en todo lado. Esto que va a generar de que haya fibrosis. Pero eso no es todo. Comienzan a proliferar, o sea, hacer más. Acá había solo dos. Y acá mira cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al haber más de estas células estrelladas, va a haber más colágeno y por ende va a haber más fibrosis. Esto hay que tenerlo en cuenta. El daño hace que se produzca la fibrosis. La fibrosis se ve de un color azulito cuando se ve en el microscopio. Esto que vemos acá es una parte nada más del ovulipático. Por lo cual vamos a verlo desde un poquito más arriba. Para eso vamos a subirnos al avioncito. Muy bien. Con nuestro avión estamos mirando desde arriba. Recordemos que la fibrosis es de un color azul. Cuando es F1 es en poca cantidad. Esto azul es lo mismo que se está viendo acá. Y mientras va avanzando aumenta la fibrosis. En el F2 ya hay mayor fibrosis. En el F3 no solo es en un lugar. Sino también comienza en otros lugares. Acá, en el lado y acá también. Y cuando es F4 la cosa ya empeora. Comienza a haber muchísimo más fibrosis. Y además se forman nódulos. Este estadio de acá llamado F4. Es el que nosotros conocemos como cirrosis hepática. El estadio F4 significa cirrosis hepática. El F1, F2 y F3 no es cirrosis hepática. Eso es importante que lo conozca. Podemos ver un hígado dividido en tres partes. En el lado izquierdo es un hígado normal. Al centro tenemos un hígado con fibrosis. Una fibrosis entre F1 y F3. Al final tenemos un hígado con cirrosis. Una persona que no tiene ningún problema en el hígado. Podemos decir que tiene un F0. No hay nada de fibrosis. Pero que pasa si esta persona comienza a tomar alcohol. De forma habitual y abundante. Va a llegar un momento en que haga F1. Luego F2 y así avanzando. Si sigue tomando F3. Y si el consumo ya es por varios años. Y está comprometiendo más el hígado. Va a llegar a ser una cirrosis hepática. Va a ser F4. Pero que pasaría si la persona que está en F1 dice. Bueno yo voy a dejar de tomar. O si es obeso. O dice yo voy a comenzar a bajar de peso. Pues bien pasas F0. Y si estás en F2 también. F1 y F0. Ah entonces yo también si estoy en F3. Dejo de tomar. Y voy a mejorar. Si. Puedes pasar F2. F1 y F0. Porque el hígado puede mejorar. Pero si el paciente que tiene F4. Que tiene cirrosis. Dice bueno. Ya he tomado bastante. Creo que ya es hora de dejar de tomar. Vamos a curarnos. Y deja de consumir alcohol. Pasará F3. No. Cuando estás en F4. Ya no hay marcha atrás. Hasta F3. Todavía puedes pasar F2. F1. F0. Pero de F4. Ya no hay marcha. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque ya entras a otra etapa. A una etapa de cirrosis compensada. Y si sigues tomando alcohol. Vas a llegar a una etapa de cirrosis descompensada. Algo que hay que tener en cuenta. Que es que no debemos confundir. Con los grados de estiatosis hepática. Y esto es frecuente. Porque llegan a la consulta pacientes. Que se han hecho una ecografía. Y les han puesto. Estiatosis hepática. Severa. Grado 3. ¿Qué hacen los pacientes? Se van a internet. Buscan. ¿Qué es grado 3? Es una fibrosis avanzada. Entonces se confunden. No es lo mismo tener. Una estiatosis hepática. Grado 3. Que tener fibrosis. F3. No es lo mismo. De todas maneras. Estos pacientes que tienen. Algún grado de estiatosis hepática. Leve. Moderado. Severa. Grado 1. Grado 2. O grado 3. Deben ser siempre evaluados por el médico. Porque existen algunas herramientas. Que nos permiten. Tener una estimación. Si es que hay algún grado de fibrosis avanzada. O no. Que si lo encontramos a tiempo. Podemos evitar la cirrosis. Pero recordemos. Los grados de estiatosis hepática. No es lo mismo que tener fibrosis. Miren. Acá está de nuevo nuestro perrito porta. Pero esta vez sin cabeza. Vamos a ponerle una cabeza. Le ponemos la cabeza de un hígado. Completamente normal. Por lo cual. El flujo venoso. No tendrá ningún tipo de resistencia. Y todo funcionará. De una manera adecuada. Pero acá pondremos otro perrito porta. También sin cabeza. Vamos a ponerle una cabeza. Pero esta vez. Esta cabeza será cirrote. Ven la diferencia que hay. La fibrosis. El daño. La forma que tiene el hígado. Es diferente. Tenemos que recordar. Todo lo que está pasando. Dentro del ovulillo hepático. Acuérdense de la pista. Del sinusoide. Esos individuos que están al costado de la pista. Y que se activaron. Y se comenzó a generar fibrosis. Y se comenzó a generar daño. Todo el problema que está ocurriendo. Dentro del hígado. Va a repercutir con el flujo. Porque se está volviendo duro. Y cuando llegue sangre hacia el hígado. No va a tener facilidades para pasar. Va a haber resistencia. Y eso va a hacer. Que aumente la presión. En esta zona. En la vena porta. Todo el flujo sanguíneo que va llegando allá. No tiene facilidad para pasar el hígado. Porque está fibrótico. Está duro. Está generándose una resistencia. La sangre tiene dificultad para pasar. Se queda estancada. Y genera hipertensión portal. Y esta hipertensión portal. ¿Qué problemas va a traer al paciente con cirrosis hepática? Lo primero que hay que saber. Es que existe algo que se llama. Gradiente de presión venosa hepática. Esta es una medida que se hace en algunos centros. Y que de forma indirecta podemos saber. Cuánto es la presión que hay en la vena porta. Si es que la gradiente de presión venosa hepática. Está mayor a 5. Podemos decir que el paciente tiene una enfermedad hepática. Crónica avanzada. Compensada. La mayoría no tiene varices. Tampoco descompensaciones. Y muchos de ellos están completamente asintomáticos. Haciendo su vida normal. Ni enterados de que tienen cirrosis hepática. Si la presión en la vena porta sigue aumentando. Vamos a tener una gradiente de presión venosa hepática. Mayor a 10. Esto se llama hipertensión portal. Clínicamente significativa. En este punto. Muchos pacientes. Ya tienen varices. Y si esta gradiente de presión venosa hepática. Sigue subiendo. Y llega a ser mayor a 12. La cosa se pone peor. Porque hay mayor riesgo. Que estas varices sangren. De que se genere alguna otra descompensación. Como por ejemplo la asitis. Así que hay que tener en cuenta. Este nombre. La gradiente de presión venosa hepática. Porque es algo que vamos a ir utilizando. A lo largo del curso. Como les mencioné acá. Gradiente de presión venosa hepática. Mayor a 10. La mayoría ya tiene varices. Si tenemos un paciente con cirrosis compensada. Sin hipertensión portal clínicamente significativa. O sea que la gradiente puede estar en 6, 7, 8 o 9. Nuestra meta va a ser evitar. Que este paciente tenga una hipertensión portal clínicamente significativa. O sea. El paciente cirrótico. Que no tiene varices. Mi meta es evitar. Que haga que tenga varices. O que tenga algún otro problema. Si el paciente. Ya tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. O sea tiene una gradiente de presión venosa hepática. Le di eso más. O sea que ya tiene varices. Probablemente. Yo lo que tengo que buscar. Es evitar que se descompense. De sangre. Que tenga encefalopatía. Ese es mi meta. Y cuando hay descompensación. Podemos encontrar asitis. Sangrado por varices. Encefalopatía. Infecciones bacterianas. Síndrome hepatorrenal. Sobre todo cuando ya la enfermedad está un poquito más avanzada. Dentro de las causas que tenemos para la cirrosis. Está el consumo de alcohol. Ya conocido. Es una de las causas más conocidas. De cirrosis hepática. Pero también tenemos. NASH. La estiatoepatitis no alcohólica. Y estos son pacientes. Que varios de ellos nunca han tomado alcohol en su vida. Pero que tuvieron hígado graso. Y de ahí pasaron a hacer algo que se llama estiatoepatitis. La grasa comenzó a inflamar el hígado. Y posteriormente hicieron fibrosis. Y llegaron a cirrosis hepática. Muchos de estos pacientes tienen diabetes. Obesidad. También tienen síndrome metabólico. También están las hepatitis B. Las hepatitis C. Las hepatitis B tienen tratamiento. No tiene cura. Pero tiene tratamiento. La hepatitis C tiene cura. Pero a veces o muchas veces es difícil acceder al tratamiento. Porque en el país donde uno reside no hay. O porque es muy caro. Y también está la conangitis biliaria primaria. La conangitis esclerosante primaria. Que son problemas en los conductos biliares. En la hepatitis autoinmune el propio cuerpo comienza a dañar las células del hígado. Generando también fibrosis y puede generar cirrosis. Recordemos que el hígado también almacena hierro. Si hay un problema con el hierro tendremos hemocromatosis. También almacena cobre. Si hay algún problema con el cobre habrá enfermedad de hueso. Otras causas también son los fármacos. Y en ocasiones no encontramos la causa. Bueno eso es todo. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video. Que quieran aprender más sobre la cirrosis hepática. Yo siempre digo que el problema no está en no saber. El problema está en no querer aprender. Que yo creo que es una forma de que todos podamos aprender. Y podamos ir mejorando cada vez más. Gracias nuevamente. Que Dios los bendiga y los cuide siempre. Hasta la siguiente clase. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.